saludos prueba de grabación 1080 30 con el samsung galaxy a 40 vamos a caminar un poco rápido no sé si habrá estabilización y podemos parar tomar fotografía y pausar vamos a caminar un poquitín y vamos a hacer pausa y probar más cositas seguimos grabando al ser una pantalla o led o como le dice samsung super amoled puedo verlo también igual también como en vertical como horizontal algo que está muy bien eso sí no me terminan de gustar los paneles o led aún no me convencen pero ya os lo comentaré en un vídeo final vamos a panear y vamos a seguir caminando un poco vamos a seguir vamos a hacer prueba de autoenfoque no hay modo vamos a intentarlo de nuevo no está ajustado el autoenfoque y para mí que este smartphone como que nos autoenfocase no hay donde no hay por dónde cogerlo tendría que pulsar la pantalla para que enfocase ahora no he pulsado la pantalla vamos a ver no he pulsado la pantalla pero ahora no está a foco y voy a pulsar y ahora pues como he pulsado evidentemente pues no me permite hacer foco voy a parar y continuar grabando recordaros que en mi instagram arroba geeks televisión tenéis fotos tomadas con este smartphone y con otro vamos a girar un poquitín noto como si no lo sé si lo hará en el resultado final pero como si temblase la pantalla vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de zoom a ver qué tal funciona como sabéis también el apartado comunidad de mi canal tenéis un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que comentaréis sobre este móvil y os lo contestaré en un vídeo final vamos a ver qué tal ajusta el balance blancos bueno no está mal y como siempre nos fijamos en esas placas solares y vamos a hacer zoom vamos a tenemos aquí una barrita que nos sale para facilitar la función y nos da un zoom por 4 esto sería lo máximo que nos permite haciendo zoom y ahora vamos a pasar al modo gran angular que es como una gopro o como están haciendo ahora los nuevos samsung o los nuevos huawei y hacía hace unos años el eje con la gran angular y vamos a probarlo a ver qué tal el rango vamos a probar de acuerdo pues ahí tenéis el gran angular veis que por los lados hace como una distorsión otras marcas como el eje o incluso los nuevos huawei esto ya no lo hacen lo hacen bastante mejor vamos a cambiar un poco para que veáis la estabilización no hay autoenfoque ni hay opción de hacer zoom como veis hay muchísima más profundidad y bueno creo que puede valer vamos a girar por aquí de acuerdo vamos a probar la cámara delantera cámara delantera del samsung galaxy a 40 no tiene zoom ni tiene autoenfoque y me imagino que tampoco tendrá estabilización vamos a panear un poco y vamos a seguir un poquitín caminando por aquí no me está convenciente demasiado en el modo grabación de acuerdo pues no creo que tampoco sea necesario hacer mucho se ve perfectamente tanto en horizontal como en vertical al ser un panel o led vamos a ver el balance de blancos parece que lo adapta bastante bien y bueno vamos a probar ya por la noche prueba de grabación a 1080 a 30 es lo máximo que permite este smartphone el samsung galaxy a 40 vamos a caminar podemos pausar podemos tomar fotografía y podemos parar la grabación vamos a caminar un poco a ver qué tal la estabilización lo veo bastante oscuro en pantalla vamos a continuar caminando un poco más y vamos a girar hacia aquí paneamos y vamos a seguir caminando un poquito más y vamos a no permite poner lo que es el flash vamos a ponerlo ahora tendremos que parar vamos vamos a seguir con la grabación hoy el parque este está sin iluminación no sé por qué así que vamos a seguir por aquí vamos a probar en un lugar más donde hay más luz seguimos por esta parte que hay un poco más de luz yo veo que parece que hay estabilización pero bueno vamos a seguir caminando vamos a hacer prueba de otro enfoque vamos a ver pues como que le cuesta ahora parece que sí pues como que no le da la gana bueno pues vamos a girar y vamos a hacer prueba de zoom vamos a hacer prueba de zoom aquí nos da una opción con una barra que nos permite hacer un zoom hasta 4x cerramos hacia aquí y vamos a continuar caminando un poquitín podemos también grabar en como la cámara en gran angular como en los LGs vamos a probarlo ahora de acuerdo pues estoy utilizando el gran angular se nota que por los lados hay distorsión como podéis ver estoy viendo que hay como una distorsión y vamos a probar a hacer está todo a foco con esta está todo a foco y creo que no permite hacer zoom no bueno pues si ya estáis viendo más o menos esta es la cámara gran angular y la anterior lo que es la normal y vamos a probar ahora con la delantera grabación con la cámara delantera vamos a caminar un poco no sé si tendrá zoom no se puede hacer zoom con este modo y me imagino que tampoco tendrá lo que es autoenfoque vamos a probarlo un momento no sé si se verá muy movido o qué vamos a ver yo creo que está todo a foco sí y bueno pues como siempre si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribes no olvides activar la campanita un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!